Liga Deportiva Universitaria en cambio sorprendió a sus hinchas y al mercado nacional de pases con la presentación del volante Luis Fernando Saritama como nuevo refuerzo. Luis Fernando Saritama fue la sorpresa que tenía preparada la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria para su hinchada. El ex número 10 del Deportivo Quito, ahora es salvo. Tomé esta decisión porque realmente al conversar con Esteban, al conversar con el club, el club tenía todo lo que yo necesitaba para seguir creciendo como jugador. Desde el 2013, Saritama pasa a la vereda contraria. El jugador intentó dar más detalles y explicaciones sobre su decisión, paralelamente sus primeros ofrecimientos para la fanaticada universitaria. Espero la hinchada me entienda, yo sé que dentro del fútbol hay muchas pasiones, yo lo he vivido y es normal, creo que es parte del fútbol y uno lo debe entender. Y hoy más que nunca voy a ser el mejor profesional o a tratar de ser el mejor profesional para defender esta camiseta y dar lo mejor por el club, por Liga de Quito. Esteban Paz fue el encargado de la presentación y bienvenida. El directivo aclaró que el convenio es a largo plazo. Y entre el día de ayer y hoy hemos logrado definir su incorporación por tres años para Liga. Otro elemento que se lo presentó en Liga es José Madrid, el ex nacional.